Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente y bueno, poder compartir un nuevo material, que eso es justamente lo que va a pasar en este nuevo video tutorial. Esta vez quiero compartir un material que les va a venir súper, súper bien para poder crear animaciones increíbles, sobre todo con temas navideños. De hecho, ¿pueden creer que ya llegamos a Navidad? Es increíble. Bueno, el tiempo pasa volando muy, muy rápido. Les decía que traigo un kit que yo sé que les va a gustar muchísimo y va a estar increíble para que se una a su caja de herramientas y poder desarrollar temas navideños muy, muy fácilmente. Pero antes de entrar en materia y hablar cualquier otra cosa, quiero agradecer muchísimo a ti que siempre te tomas un segundo de darle like al video. Gracias de verdad por apoyarme de esa manera. Y un pequeño anuncio, antes que se me olvide, para todas las personas que siempre me dicen, Oye, Nuba, deberías de desarrollar tutoriales sobre Adobe Premiere. Habemos muchos que usamos ese software y quisiéramos saber, no sé, de pronto si sabes algún pequeño truco que nosotros no sepamos. Quiero decirles que en mi segundo canal de Nuba Motions he comenzado a desarrollar tutoriales sobre ese tema. Así de que aquí abajo en la descripción del video te vas a encontrar un link para que vayas al canal y bueno, pases a saludar y de pronto, no sé, aprendas a lo mejor algo que no sabías sobre Adobe Premiere. Muy bien, luego de ese comercial pasamos a lo que nos importa realmente, ¿no? Aquí abajo en la descripción del video te vas a encontrar un link, ya que tú le des clic, te va a traer a esta página donde vas a poder descargar el material. Saben que no se trata de un proyecto de After Effects, sino que son Forage pre-rendilizados, así que está muy fácil de poder utilizar. Y es así como que solo tienes que tomar y arrastrar y ya, eso es todo. Y bueno, aquí abajo le das clic aquí donde dice descargar, es tan fácil como esto, viene disponible para Windows y para Mac, así que no vas a tener problemas con eso. Y bueno, aquí abajo como siempre un poco de información del proyecto, trae un video demo, trae incluso uno GIF de todo lo que vas a encontrar. Y puedes combinarlo con una infinidad de cosas, lo que se te venga prácticamente a la mente. Trae también un preset llamado Frost, desarrollado por ellos y bueno, aquí trae un pequeño tutorial de cómo poder utilizarlo y cómo poder instalarlo también. Y bueno, como siempre aquí abajo puedes pasar a dejar tu comentario que vienes de parte del ejército de Anubas si quieres hacerlo. Y bueno, como esta persona CesarRC que ya lo hizo. Bueno, vamos a lo que de verdad nos interesa. Ya aquí en After Effects yo le voy a dar un pequeño tutorial, así rapidito, no me voy a entretener en esto porque esto es algo muy muy fácil. Pero bueno, a lo mejor para los que no tienen ni idea de cómo utilizarlo, vamos a crear una nueva composición. Voy a dejar esos nombres así, con estos atributos y vamos a dar OK. Muy bien, esta es una pequeña guía para que alguien pues de pronto no se pierda o no sabe cómo utilizar esto, ¿no? Tengo este wallpaper por aquí que me va a ayudar. Ahora voy a ir aquí a Archivo, voy a ir a Importar, voy a ir a Archivo y aquí voy a dar clic aquí donde dice Christmas Toolkit. Vamos a darle clic aquí, esto es lo que tú tuviste que haberte descargado ya. Y pues ya dentro de esa carpeta te vas a encontrar estas otras carpetas. Bueno, yo voy a comenzar con algo básico, por ejemplo aquí donde dice Nieve, Overlies, voy a tomar este que dice Slow Snow o Nieve Lenta. Vamos a darle clic por aquí y vean qué fácil es esto. Lo voy a arrastrar hacia acá, de esta manera. Y lo primero que vas a ver es que tiene un fondo negro, pero es bien fácil de solucionar. Vean, en esta parte aquí donde dice Normal, solo le das clic aquí y le vamos a dar clic aquí en Add. Y eso va a hacer que desaparezca nuestro fondo negro. Pero si de pronto a ti no te aparece esta opción aquí donde dice Modo a la par de tu Forage Snow, solo le das clic aquí donde dice Toggle Switch o F4 en tu computadora y ya te va a aparecer. Muy bien, voy a reducir esto a 3 segundos. Voy a presionar N y vamos a darle Hidden para visualizar. Vean que es algo tan fácil y tan sencillo, pero lo trae a la vida literalmente. O sea, solo es un wallpaper estático, ahí obviamente, por ser un wallpaper, pero al aplicarle la nieve, o sea, literalmente le da un dinamismo muy, muy bueno. Y no solo eso, puedes ir explorando todas las demás cosas que trae el paquete, como por ejemplo, voy a retroceder por acá. Por ejemplo, esto, vean, me gustan mucho estos budgets que vienen aquí. Voy a dar doble clic, voy a seleccionar este, por ejemplo, que dice Happy Holidays. Voy a dar clic por aquí y lo voy a arrastrar de esta manera. Muy bien. Y la misma, y voy a hacer lo mismo. En normal voy a dar clic en Add para que desaparezca ese fondo. Voy a ponerlo por aquí donde ya se desarrolló. Voy a presionar S y voy a reducirle el tamaño. Voy a ponerlo por acá para que no le quite protagonismo, en este caso, al arbolito, ¿no? Que está por aquí. Así que solo lo digite en previsualizar y van a ver que ya está animado. Está muy, muy fácil de hacer. Es posible que alguien me diga, oye, Numa, mira, todo esto está genial y todo, pero a mí me gustaría, por ejemplo, este budget, ¿no? O este efecto de textos que está aquí, que lo dijera en español, ¿no? Porque, pues, tengo que hacer un trabajo para un cliente y lo quiere en español. Bueno, no te preocupes. Tengo infinidad de tutoriales donde yo enseño cómo poder animar textos, poder hacer animaciones con Shape y toda esta clase de cosas. Solo tienes que ser curioso, explorar el canal, dedicarte y poder encontrar todo lo que necesitas para poder desarrollar tus propias animaciones, ¿no? Pero en este caso, pues, te dejo este pack si de pronto necesitas algo rápido y no tienes tiempo de estar animando. Así que puedes tomar todo esto. Y, bueno, hay una infinidad de cosas. Vean, voy a ir, por ejemplo, aquí a importar uno más. Y están, por ejemplo, estos íconos. Estos me gustan muchísimo. Está, por ejemplo, este regalo que está por aquí. Vamos a darle a importar. Y voy a ponerlo por acá. Ok, esto voy a empezar a hacerlo desordenadamente. Solo quiero que ustedes se den cuenta de lo que pueden hacer. Este, incluso, ya viene en Alpha Channel. Vieron que no tuve que cambiarlo de normal a Add. Ya viene por ahí. Trae esta pequeña animación. Así de que, y así puedes irlos probando todos. Trae backgrounds, trae íconos, como pueden ver. Trae estos textos y toda esta clase de cosas. Así de que tú puedes ir probando uno por uno hasta que puedas lograr la composición que a ti más te guste. Puedes usar, hay una infinidad de wallpapers gratuitos en Google para que tú puedas ir armando, teniendo una idea, ¿no? De cómo poder hacer tu propia animación. Así de que, bueno, sin más, yo me despido de ustedes. Espero que esto sea de mucha utilidad. Y, bueno, gracias a todos los nuevos que se han unido a Instagram. Gracias, de verdad. Me gusta mucho que las personas que hacen animaciones, ya sea en YouTube o en diferentes plataformas, siempre me mandan el link ahí en Instagram. Este, me gusta mucho poder ver sus trabajos. De verdad, me alegra mucho poder ser parte de esto, de verdad, con ustedes. Así de que, sin más, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto. Chau.